Nos ponemos en pie, iglesia, y buscamos en nuestra Biblia el Salmo 23. Vamos a dar la segunda parte de este sermón que teníamos pendiente. Salmo 23, por favor, ahí en sus Biblias. Salmo capítulo 23, lo vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante, para no leerlo todo. Salmo 23, versículos del 4 al 6. El sermón lo hemos titulado, Ventajas de ser ovejas de Dios, segunda parte. Ventajas de ser ovejas de Dios. Amén. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, todos juntos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Una vez más el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar, Padre. Te suplicamos que esta hermosa noche puedas hablar nuestras vidas. Señor, queremos reconocer o aceptar que tú eres nuestro buen pastor. Y que nosotros somos tus ovejas. Y que sí escuchamos tu voz, Señor. Y queremos que nos guíes, queremos que nos cuides, queremos que nos lleves a esos delicados pastos, Señor, que has prometido para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Ventajas de ser ovejas de Dios. Segunda parte. Vamos a darle continuidad a este sermón. Y quisiéramos, hermanos, que con el desarrollo de este tema puedas conocer todas las bendiciones que un creyente logra cuando desarrolla la capacidad de ser como una oveja al cuidado del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos que tú conozcas o lo que se logra al reconocer uno ser oveja de Dios. Y para eso va a tener usted que ser obediente. Va a tener que confiar en Dios. Amén. Sí, porque va a pasar por lugares donde tal vez usted va a considerar que no son correctos. Pero tranquilo, Dios está guiando su vida. Sí, entonces, mire, dijimos que para ser oveja habían ciertos requisitos. No solamente es, ¿cómo se llama? Decir, yo soy oveja de Dios. Hay ciertos requisitos. En primer lugar, una de las características que tiene una oveja de Dios es que sabe identificar la voz de Dios. Esa es una de las cosas importantes. Por eso, cuando estaba leyendo esto, hablando de las ovejas, sabe que cuando venga el Señor por su iglesia, no todos van a escuchar esa voz. ¿Sí? No todos. Recuerde que hay que aprender siempre a diferenciar entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Porque si usted está esperando la segunda venida de Cristo, tristemente usted va a pasar por la tribulación. Sí, ahora, si usted está esperando el rapto de la iglesia, ahí entonces nos vamos, mire. Entonces, usted y yo, el Señor ha prometido que no vamos a pasar la tribulación. Entonces, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser rápido. ¿Verdad? Va a ser tan rápido que a usted no le va a quedar tiempo de arreglar nada, ni de despedirse de Chepe Trompo, ni de la Petronila, que no es cristiana. Ahora, simplemente usted va a ser llevado, va a ser rápido. Ahora, en ese momento va a sonar una trompeta, ¿sí? Se va a escuchar una voz con voz de mando y con trompeta de Dios. ¿Verdad? Entonces, vamos a escuchar esa voz. No cualquiera. ¿Se acuerda usted la conversión de Pablo? Vieron la luz, pero no escucharon la voz. Entonces, igual, una oveja del Señor sabe cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Y prueba de ello, ¿cuántas veces te lo ha comprobado el Señor? Cuando has venido y has tenido el deseo de escuchar la voz de Dios. Y siempre, yo recomiendo, antes de una consejería, escuche el sermón, hombre. Antes de una consejería del hombre, escuche el sermón. Y ya va a ver que siempre podemos hablar, pero usted comienza. Y la mayoría, antes de hacer eso, entran a mi oficina y saben que dicen, ya me habló Dios a mi vida. Entonces, solo hacemos un complemento de esa conversación. Pero ya Dios le habló a la persona. Y hizo viva la palabra. Y creyó al mensaje. ¿Sí? Aceptó cuando abrió la Biblia y ese texto. Hay cosas acá que impactan nuestra vida. Si usted tiene un buen deseo de oír la voz de Dios. Ahora, si usted quiere escuchar la voluntad suya en medio de la de Dios, es otra cosa. ¿Me entiende? Si usted quiere escuchar, deja a ese hombre. Métete con ese hombre casado. Está equivocado. Amén, hombre. Digan, aunque sea, hermanos. Todos callados han venido ahora. Mire, es importante. Ahora, dijimos que para ser una oveja de Dios es necesario tener la capacidad de dejarte guiar por Él. De dejarte guiar por Él. Entonces, ahí vamos a tener que anteponer nuestra voluntad. Nuestros deseos. ¿Sabe que hay un versículo que yo aquí en Estados Unidos le vine a dar vida? Es aquel de 55.8, dice ella, cuando dice, porque tus caminos no son mis caminos. ¿Sí? Ni mis pensamientos, tus pensamientos. Porque nosotros vivimos bajo lo que queremos y lo que deseamos. Yo me acuerdo en 1998 y tuve la bendición de venir acá a Los Ángeles. Y cuando vi, dije yo, es un pensamiento. El día que yo me vaya a vivir, si un día por cuestiones de la vida me voy a vivir a Estados Unidos, a la última ciudad que yo me voy a ir a vivir es en Los Ángeles. Y mira dónde estoy ahora. Y he tenido que aceptar. No crea, he pasado por conflictos en estar acá. He estado en conflictos. Entonces, pero Dios ha ordenado mi corazón. Y sabe que ahora a mí me encantan los ángeles usted. Me encantan los tacos, me encantan las baleadas, me encantan los baleados y todo lo que pueda haber de violencia. ¿Sí? Créamelo. Para decirle que yo siempre fui, en cuanto al básquetbol de Estados Unidos, siempre mis equipos favoritos fueron Celtic y Piston. Hoy soy 100% Lakers. Hoy estoy enamorado de Kobe Bryant. ¿Me entienden? Ahora, pero créamelo, pero ¿quién se encargó de eso? ¿Quién me ha demostrado a mí que no es donde yo quiera estar? ¿Quién me ha demostrado a mí? ¿Cómo? Hay cosas, hermano, que se le van a presentar a usted y va a tener que aceptar dejarse guiar por él. ¿Qué hubiese pasado si en ese conflicto, en esa lucha que tenía yo hace, en el 2008, cuando vine, si quedarme o irme? O moverme a un estado porque fui a parar hasta Virginia. ¿Qué hubiese pasado si yo, no, es que yo quería vivir en San Francisco? ¿Me entiende? O sea, ¿qué hubiese pasado? No hubiera estado dentro de los planes y propósitos de Dios. ¿Sabe qué? Si hubiera surgido el tabernáculo de Hollywood, pero sin mí, hubiera sido otro pastor. Entonces, usted tiene que aprender, oiga bien, a dejarse guiar por el Señor. Porque Dios tiene también planes para usted. Tiene propósitos para usted. Pero sea parte de ellos. Y es importante tener la capacidad de saberse dejar guiar por él. Número tres, dijimos que él te va a guardar y librar de todo peligro. ¿Sí? Pero tienes que saber, que tener esa confianza que te va a guardar. Número cuatro, dijimos que para ser oveja era necesario esforzarte por nunca separarte del redil. Y digo esfuerzo, porque el diablo te va a querer sacar. Te digo esfuerzo, porque mire, el pecado jala. No sé si las malas lenguas, pero ya me estaban diciendo que ahí en el parqueo estaban poniendo música mundana estos desgraciados. Me contaron por ahí. Y yo ya iba con el, con el, ¿cómo se llama? Con la gasolina a darle fuego al carro, pero me calmé. Fíjese, el diablo quiere sacarnos. El diablo quiere, quiere, quiere que usted se salga de la voluntad de él, del Señor. Porque separado de él, usted está terminado. Porque van a aparecer los lobos. Trate de llevar a su mente, no le cuesta mucho imaginar, usted fumaba mucho la marihuana. El redil y una ovejita separada. Y empiezan aquellas fieras queriéndose comer esa ovejita separada. Porque aunque el pastor esté a distancia, le va a hacer daño. Aunque él vaya detrás, pero le va a llevar un par de heridas. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido ciertas heridas por el enemigo? Nos ha librado el Señor, pero andamos unas grandes marcas. ¿Cuáles son esas marcas, pastor? Consecuencias. ¿Cuántos hemos vuelto al Señor con un montón de deudas? ¿Cuántos hemos vuelto al Señor con una vida desordenada? ¿Cuántos hemos perdido cosas valiosas en nuestra vida y no eran los planes de Dios? Pero tiene que esforzarse a no separarse del camino de Dios. Esfuerzo, hermano. Esto requiere de esfuerzo. Esto requiere de valentía. Esto requiere de compromiso. Dijimos que para ser oveja de Dios era necesario nunca confundir su gran amor a través de su disciplina. Porque hay veces Dios trata con nosotros, amados. ¿Amén? Y dijimos que el pastor tiene dos herramientas. Una es la vara para separarlo del rebaño y otra es el callado cuando la oveja está en peligro y se alegra la ovejita. Ahí está el pastor. Y de repente le pone, el callado es una vara así como con curva al final y la agarra del cuello. Y cuando ya la tiene segura, ¿sabe qué hace? Le jala el buche en buen hebreo. Se lo jala. Le duele, sí, quizás se molesta. Pero lo ha librado de un peligro. Igual nosotros. Hay veces hemos sentido dolor porque hemos perdido algo. Hay veces hemos sentido tristeza por la situación que estamos. Pero no se preocupe. Dios está usando el callado en tu vida. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el castigo purifique el corazón. Hace poco cuando fuimos a la inauguración del tabernáculo de Saugay y dijo el pastor, si usted es cristiano y no está sufriendo, usted anda mal, dijo. Con razón nunca veo a este Miguel, dije yo, toda la vida. Chele, dije yo. Usted ya no es cristiano. Si uno, fíjese con qué comenzó el pastor y empezó a hablar acerca de las pruebas que muchas veces en nuestra vida tenemos que pasar. ¿Sabe que nosotros hemos aprendido, toda oveja, a reírle la vida, hombre? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hemos aprendido a dejar lo que deseamos, lo que quisiéramos, nuestras frustraciones, nuestros problemas, a nuestras viejas y a nuestros viejos en las manos de Dios. ¿Cuántos han pasado por ahí? Mira, yo te entrego esta vieja y yo no hay lo que hacer con ella. ¿Cuántos han pasado? Yo te entrego este gorila, mira, yo no lo aguanto. O lo iluminas o me das otro, pero yo prefiero otro. ¡Qué bueno! Y ahí andamos y nos levantamos y no dejamos de hacer nuestra rutina, ir a trabajar, congregarnos, pero sólo Dios sabe el dolor que andamos en nuestro corazón. Pero como ovejas, hemos aprendido a sobrellevar eso. Ahora, hablábamos el miércoles pasado, el miércoles antepasado, perdón, de cuatro ventajas. Y una de ellas era que íbamos a llevar una vida de fe y no de emoción. Una buena oveja lleva su vida basada en la fe y no en la emoción. Porque hay personas que su cristianismo lo viven a base de emocionalismos. Pero un buen cristiano lo basa a base de convicciones. Y eso, ¿cómo es, pastor? Las convicciones es, no importa las circunstancias o en qué momentos te encuentras, tú sigues alabando a Dios. Tú no alabas a Dios sólo porque tienes un buen trabajo. Tú no alabas a Dios sólo porque tienes un buen vehículo. Tú alabas a Dios estés arriba o estés en la calle. Usted está alegre, o sea, cuando usted realmente lleva una vida de fe, usted lo alaba por convicciones. Aunque hay unos aquí que son bien llorones, fíjese. Ay, pastor, no hay o cómo cambiarle la llanta a mi carro. ¿Por qué Dios me trata así? Fíjese. Ay, pastor, viera que yo ando subiendo. ¿Qué le pasa, hermanita? No tengo para el manicure. Imagínese. Pastor, ¿por qué Dios trata así? ¿Por qué no me provee para el tinte? Y no moleste, hombre. Esa gente es la que vive su cristianismo basado en las emociones y no en las convicciones. Las convicciones no dependen de qué tan bien o mal estés. Las convicciones no dependen, o sea, usted va a alabar a Dios en todo tiempo. A mí me encanta esa alabanza de Anilo Montero. Hay que alabar a Dios en todo tiempo. Y es más, le voy a invitar a que cuando más probado esté, más alabe a Dios. Más glorifique el nombre del Señor. Número dos, dijimos que te pondré en lugares especiales. Y dos lugares especiales que usted tiene. El primero de ellos es la iglesia. Esto vale la sangre de Cristo. Hermano, aquí no entra cualquiera. Solo aquellos que Dios ha llamado. Dios los llama a todos, pero no todos quieren venir. Y hay una parábola todavía, dice, y que un hombre de Hacienda hizo una fiesta y nadie hizo caso. Y el Señor mandó a traer a un montón de gente desocupada y le dice, vaya Señor, no, y fuérzalos a entrar. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos reconocido que un lugar especial en esta tierra no es Estados Unidos, es la iglesia? Es la iglesia. Sabe que el cristianismo es un estilo de vida. Y el cristianismo es un estilo de vida es, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Yo cada vez que se va, que viene el día martes, yo a usted lo admiro, fíjese. Hermano, si lo acabo de despedir el domingo en la noche, ya está otra vez aquí. Y qué bueno. A mí mi familia me dice, ¿y a qué horas te puedo hablar? Pues si solo zampado pasas en la iglesia, me. Hemos aprendido que tenemos un gran tesoro, hermano. Y muchos no lo aprovechan, pero qué bueno que usted sí. Y otro lugar especial que nos pone el Señor, el cielo. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se preocupe si un día, si nunca logró hacer una casa aquí. Allá tiene una mansión, hermano. No se preocupe si sus sueños eran nomás venir a Estados Unidos y ir a comprar una casa allá en la parte de Beverly Hills. Y no lo ha logrado todavía. No se preocupe. No necesita eso. Ahí en el cielo no necesita. Número tres, dijimos, otra ventaja de ser oveja de Dios, es que nunca faltará esa palabra viva a tu vida. Nunca te iba a faltar palabra viva a tu vida. Y esa palabra viva, ¿cuál es, pastor? Mire, esto lo describo como cuando usted viene, entra, abre su Biblia y escucha un mensaje y usted se queda. A mí que se me hace que ese flaco bonito es brujo. ¿Cómo es que le han contado mi vida? ¿Cómo es que sabe que mi hija es angora, pues? Si de tal palo, hermana. ¿Cómo es que sabe que yo me estoy robando los vueltos? ¿Cómo es que el pastor sabe que yo estaba poniendo música allá en el parqueo? Imagínate, tengo cámaras, hermanos. O sea, viene usted y usted aprende. Y usted dice, esa palabra es para mí. Para mi bolsa. Y usted reconoce que Dios, ¿quién le está hablando? Y usted reconoce que Dios, que quiere algo con usted. Esa es la palabra viva. Cuando usted trae una gran disposición a escuchar palabra de Dios. Cuando usted trae un gran deseo. Número cuatro. Fíjese bien, dijimos que otra ventaja de ser oveja de Dios es que nunca conocerás el extravío. El que no es oveja del Señor, sí. Oye a cualquier pastor. Pero el que es una oveja del Señor, no oímos cualquiera, papá. Ni nos dejamos llevar de cualquiera. ¿Sí? Oiga bien, hermano. Porque en los postreros tiempos, se van a levantar falsos pastores. Y que por la hipocresía de ellos, a muchos se van a engañar. ¿A quiénes? A los que no leen su Biblia. ¿A quiénes? Los que hacen una verdad de lo que les cuentan y no de lo que leen. Esa gente. Pero en cambio usted no. Mira que qué bonito es tener a Jesús como su buen pastor en la vida. Qué bonito es. Porque usted empieza a ver errores. Diga errores. Errores de pastores. Y uno no se mueve. Yo me acuerdo una vez, recién cristiano. Estaba tiernito. Todavía lo estoy, pero antes más. Vengo yo y le cuento a una amiga, ¿verdad? Y le digo, fíjate que ya me hice cristiano. Yo estoy pasando por problemas, me dijo, matrimoniales. Mi marido me es infiel. Y le digo yo, no, hombre. Mira, yo he sabido que los pastores dan buenos consejos, le dije. Y ahí por la casa hay uno, te lo recomiendo, le dije. Y va a pedir consejo. Digo, allá como los dos días, me reclama, fíjese. Vos sos un desgraciado, me dijo. ¿Para dónde me estás mandando? ¿Y qué pasó, pues? Y no le conté, pues, mi problema. Y el pastor me pidió que me acostara con él. Diga, pastor. Fíjese qué desgraciado. Yo no, hermano. Estoy hablando de ese. Imagínese. Y esos días yo me iba a meter al colegio de teología. ¿Sabe que yo creía que en los seminarios, ellos están los más santos? Y hubo uno que pasó los cinco años con dos mujeres y un camino. Y yo no sé, en la central, cómo es que se dieron cuenta. Porque no es como aquí, que aquí, como dicen, ríos para que sea pescado. Yo no sé, yo soy malo para los dichos, fíjese. Lempa para llevar pescado. Aquí en medio. La hermana grita, en medio andas un novio. Ya le sabemos, hermana, porque aquí olvídese. ¿Me entiendes? Estamos pendientes. No, sí, aquí en medio mundo, mire. Pero allá, allá en un seminario tan grande, donde usted solo conoce a la gente de vista. Y me dijeron, mira, fulano de tal no lo van a ordenar. ¿Por qué? Porque le dijeron, o se define con una, pero para eso has tenido cinco años para definirte. Fíjese. Qué interesante eso. Pero hablando del extravillo, usted empieza a ver errores de personas. Pero usted su fe nadie la mueve. ¿Por qué, pastor? Porque usted la ha puesto en la palabra de Dios, no en las obras de los hombres. Démosle un aplauso al Señor, yo creo que Él se lo merece. Vuelvo e insisto. Cuando usted pone su fe en el Señor, el autor y consumador de su fe es Jesús, a usted no lo mueven. A usted no lo mueven. Ahora, veamos entonces, otra ventaja. Ya hablamos cuatro, vamos a hablar de cinco más. Otra ventaja de ser oveja de Dios, es que su presencia controla tus temores. La presencia de Dios en tu vida va a controlar todos tus temores. Yo sé que hay veces es mentira, o nos volveríamos todos espíritus flauticos de decir, hermano, siente la presencia de Dios. Y ahí, cierra tus ojos, vamos, vamos, siéntelo, lo sientes, lo sientes. Y ahí están, sí, mentiras. Es pura presión de grupo. Pero qué bonito, diga en lo secreto. Diga otra vez en lo secreto. Qué bonito es agarrar una alabanza de oración, doblar si quiere usted sus rodillas y empezar, levanto mis manos, usted solo. Y no cantando para que la escuchen los demás, en su silencio. Qué bonito es sentir cuando usted ya no tiene fuerzas. Yo le contara, hermano, hay veces, me siento desvanecer y en una oficina me pongo, señor, dame fuerzas. Dame fuerzas porque yo no aguanto esta vieja. Y me dice, señor, el que persevera hasta el fin será salvo. Y allá cobro yo fuerzas otra vez, fíjese. Y ahí voy otra vez, y ahí voy. Porque no crea, y a veces uno, tanto problema. Y otra vez, ya la otra semana hay que pagar otra vez ocho mil dólares usted. Y usted no ha diez más, mejor sigamos, hermano, qué barbaridad. ¿Me entiende? Pero, hablando de los temores, su presencia controla tus temores. Me acuerdo de una vez, una de las hermanitas que Dios me ha permitido, ver partir. Ver partir. Dar el último suspiro y que se quede y ya, pues igual ya no tiene vida. Cuando uno va a ver a un enfermo, hay que tener cuidado, tacto, discreción, tampoco sentir esa patilla por su enfermedad o algo. Hay que tener, hay que saber cómo visitar a un enfermo. Porque usted llega y, ya se va a morir, hermano. Ahí le va a agarrar patatú a la señora. Usted tiene que, mire, tampoco ofrecer algo que usted no sabe es la voluntad de Dios. Siempre es, si el Señor quiere, lo va a levantar. Siempre es, Dios tiene propósitos. Y Dios obra en ocasiones. Vamos con una diácona, verdad, este, esta hermana ya estaba en una crisis, tenía atrofiados sus dos pulmones. Y le visitamos. Y llegamos. Y me acuerdo que, estando ahí, hablando con la hermana, verdad, me dice, mire, pastor, la hermanita todavía no se muere. Y entonces llegué yo, verdad, oramos, Señor. Bueno, oramos con la hermana diácona y le digo, bueno, vamos a orar, Padre. Danos esas palabras correctas para poder darle aliento a la hermanita y todo. Ya comenzamos nosotros, verdad, ya, empezar a sobar el pelito. ¿Cómo usted, hermanita Mari? Bien. No se preocupe, mire, porque ya su aflicción eran los nietos. Tenía cinco nietos a su cargo. No se preocupe, hermanita, ya, a ver. Y sale la diácona, fíjese. Y le dice, mire, hermana, le dijo, y usted ya le preguntó a Dios. No, ¿qué quiere, le dijo? ¿Morirse o quedarse, le dijo? Fíjese qué atrevida. Y me quedé lo viendo ahí así con ojos de chivorcado, mire. Porque ya le había dicho yo que hay que saber qué hablar. Yo le digo, mire, hable con Dios esta noche, le digo. Y dígale qué quiere. O quedarse, o dice, y me le vuelvo a quedar. Cuando salimos, dice la hermana, ¿verdad? Yo le digo, hermana, qué imprudente usted. Mire, pastor, me dijo, en lo que usted estaba hablando con la hermanita, yo me puse a orar, me dijo. Y que me pusiera las palabras para ella. Y yo sentí que me dijo, decirle qué, qué quiere, si quedarse o morirse. Bueno, me pudo, porque yo también soy metido, fíjese. Y al siguiente día fui. No me la llevé a ella, porque para qué usted, esa no, me barata mi ministerio pastoral. Y llegué a un día y le digo, oye, hermana Mari, ¿cómo está? Bien, me dijo. Mire, pastor, me dijo, fíjese que anoche me quedé meditando en las palabras de la hermanita esa, me dijo. Me quedé meditando, me dijo. Y sabe que sí le dije adiós, que esa noche me diera el sentir. Y dice que empezó a quedar dormida, porque a ella le agarraban ataques de que se ahogaba, porque ya sus pulmones estaban atrofiados y le entraban unas crisis. Y de repente dice que vio como unos ángeles empezaban a bajar. Estamos, ella en su sueño, ¿verdad? O sea, no es que así sea, empezaron esos ángeles a bajar y le dijeron, Mari, el Señor nos manda por ti. El Señor nos dice que ya te tiene preparado un bello lugar, que no te preocupes por tus cinco nietos, que Él es el que nos cuida y que allá vas a tener un cuerpo glorificado. Y mire, pastor, me dijo, me emocionó tanto ver esa escena, que sabe que, pastor, me dijo. Ya no ore, me dijo, para que me sane. Oremos, me dijo, para que esta noche me lleve. Ese día murió. Ese día, y me dijo, y no tengo miedo a la muerte. No tengo miedo a la muerte. Ese día, ese día vimos partir a una gran mujer servidora, una mujer necesitada, desamparada del hombre, pero nunca de Dios. Me dijo, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. Ahora, ¿por qué? Porque la presencia de Dios controla todos nuestros temores. Dios controla tu temor a lo desconocido. Dios controla tu temor a las circunstancias. Él toma control. Ese es un beneficio o ventaja de ser oveja de Dios. Que Él tiene control. ¿Control de qué? De nuestra mente y de nuestro corazón. Él toma control. Ahora, otra ventaja, de ser oveja de Dios, es que te proporcionará el ánimo y el esfuerzo para seguir adelante. Miren, versículo 4. Aunque ande en valle de sombras, de muerte, no temeré, dice. Ok, número uno. Dijimos que su presencia va a controlar nuestros temores. Número dos. Te proporcionará el ánimo y el esfuerzo para seguir adelante. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo, créame lo que... Hermano, yo tengo una biblioteca como de 650 libros. Tengo como cuatro comentarios bíblicos. Y va de buscar yo, bueno, tratando de buscar la relación entre la vara y el callado, me infundirán aliento. Si la vara es para golpear usted. Amén. Imagínese usted, cree que le dan aliento. Vení para acá y te toca. Fíjese que la única relación que yo hallé, ¿sabe qué fue? Madera, la cruz. La cruz. Hermano, cuando usted se halla en circunstancias difíciles, vea la cruz, está vacía. Vea el sepulcro, está vacío. Tenemos ánimo para seguir adelante. Cristo venció la muerte, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Claro que sí. Por eso decía Pablo, cuando estés en tribulación, eche mano de la salvación. Eche mano de la salvación. Mire, Él le va a proporcionar ánimo y esfuerzo para seguir adelante. En la vida siempre se presentan dificultades. La valentía de muchos para no dejarse vencer por los problemas. Yo admiro a aquellos que han hecho viva esa palabra que dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquellos que dicen, es que yo no puedo dejar. Mentira, no quiere. Para el Señor nunca hay excusa, ¿sabe usted eso? Mire, es algo bien curioso. Aquellos que tienen valentía para no dejarse vencer por los problemas. Yo hay veces, me siento, me quedo sin palabras, se me acaban las palabras. Entra uno la vez pasada, pastor me dijo, iba para mi trabajo. Y me robaron el carro, me dijo. Ay, hermanito, pero no se preocupe, me dijo. Tengo otro, me dijo. Ay, ya salí yo. Hermano, ya va a ver que Dios le va a dar otro. Ah, ahí va. La terapia pastoral, ¿verdad? El siguiente domingo, vuélveme. Cuando me dijo, pastor, ¿puedo hablar? Dije yo, ya le repuso el carro. Y vuelve a entrar, pastor, me iba otra vez a mi trabajo, y me vuelven a quitar el otro carro, me dijo. Ya no me quedé yo, ya. Hermano, hay que esperar en el Señor, le dije. Y el siguiente domingo, me vuelve a pedir, ay, dije yo, hoy sí, ya me tenía, este, ¿cómo se llama? Paniqueado usted. Y entra. Y le quitan el trabajo. Un hermanito aquí, con cuatro hijos. Entonces le dije yo, mira, de mi mesada le voy a dar un poquito yo, oiga, le dije. A mí me dan tres tortillas en el mediodía. ¿Crees que puede venir por dos, le dije? Y yo, imagínese. Pero viene y me dice. Y vengo a contarle, no para que me dé nada, me dijo. Le vengo a contar con el Cristo que yo he creído, me dijo. Sabe que me ha dado las fuerzas y el ánimo y esta tribulación no me va a vencer, me dijo. Todas las mañanas me levanto, me dijo. A las dos de la madrugada le gano a los morenos, me dijo. Tengo como cinco bloques, me dijo. Que sacan así toda la basura, me dijo. Yo soy el primero y saco el reciclo y me gano 90 dólares diarios, me dijo. Y le dije, aparte de mí unos dos bloques, hermano, le dije yo para mí. Mire, ¿sabe qué le dije yo a él? Hermano, usted si es un cristiano cuatro por cuatro. Usted si es de los buenos, mire. Porque aquí hay uno que con media cosita son unos grandes chillones. Vea el que está en la par suya, dígale chillón. Chillón. No, hermano. Le dije, mire, usted si es un buen cristiano. Ahora, pero, ¿quién da ese esfuerzo? El Señor. Es que, mire, hermano, nosotros no seguimos un Dios perdedor. El de nosotros, dice la Biblia, que es más que vencedor. Démosle un aplauso al Señor. Claro que sí. Entonces, número tres. Otra ventaja de ser oveja de Dios. ¿Ventaja de ser qué? Oveja. Dijimos, vamos a confiar que el Señor nos aparta. Él nos guía. Y nos va a llevar a un lugar. Pero, tiene que dejarse guiar usted. No va a agarrar para donde usted quiere. No va a hacer lo que a usted le da la regalada gana. Tiene que confiar es. Bueno, Señor, yo no meto mano. Número tres. Te dará bendiciones de alegría para unos. Y de envidia para otros. Esto está interesante. Miren el versículo cinco. Aderezas. O sea, eso es arreglar. Aderezas mesa. Delante de mí. En presencia de, ¿quién dice? De mis angustiadores. Miren. Número uno, los males en el creyente son temporales. Número dos, las tribulaciones son un medio para bendición. Son, las tribulaciones son un medio para bendecirnos con algo mejor en el Señor. Las tribulaciones son un medio que Dios utiliza. Ya ha escuchado usted ese eslogan del Pastor Junior, Dios nos quita lo bueno para darnos, para darnos lo mejor. Y me acuerdo de la hermanita que andaba con un su carro ahí año ochenta y cinco. Cada vez que terminaba el culto me mandaba hablar para empujarse, los vi. Le dije, póngalo en bajadita, hermana, porque en cuesta quería que lo arrancáramos, va a creer. No, hombre. Y ya, y venía para el culto y se lo roba. Yo no sé si gracias a Dios o qué, porque solo yo lo empujaba. Y ahí estaba la hermanita Pastor, y mire Dios, que no hay que ello. Hermana, ya tranquila. Y ahí estaba el muero. Le dije, ya no le voy a llamar así, le voy a llamar Magdalena, hermana, oígale. Mire, mire como al mes, el Pastor me dijo, puedo llevarlo al parking, me dijo. Y me ve enseñando su carrito. Y me ve enseñando su carrito. Carrito del dos mil y algo, que ni yo me he montado en uno de esos, usted. Y le voy a decir al señor, que me roben el que tengo ahí aventado, pues. Vea, pues sí. Ahora, pero en ese espacio, la hermana solo pasó chillando. Pero después que le dio la bendición, ya no la vi chillando. Solo con los dientes pelados. O sea, yo quiero que usted me entienda. Ahora, vámonos a esto. Si usted es creyente, oiga bien, le va a dar bendición, diga bendición. Y a sus enemigos le va a dar roncha. Vamos a poner el caso de las hermanitas aquellas que las dejó Chepetrompo por otra. Yo estoy orando para que Dios le dé un chelón de este tamaño. Americano. De un solo que arregle papeles, mamita. Porque el cascorbito que usted escogió, venía con usted en el viaje. Y no, que, y que no sea de aquellos de que, aunque sea en este cuartito, hija, pongamos un entredón en la carpeta, Dios aquí va a ser nuestro nido. No. Y que cuando se case, la lleve a luna de miel. Yo les pregunto a unas hermanitas, ¿y usted dónde fue mi luna de miel? Y ese desgraciado, ¿sabe qué le va a dar? Envidia. Le va a dar envidia. O sea, nosotros, si usted hace las cosas bien, si es constante, temeroso, no se mueve. Aprende a esperar en el Señor. Hay gente que, aún del mismo cuerpo de Cristo, no les caemos bien. ¿Me entiende? Pero no nos importa, porque nosotros queremos estar bien con Dios. Y cuando usted está bien con Dios, Dios lo va a bendecir. Y la gente, oiga bien, esa gente que a usted no le agrada, le va a dar envidia. Le va a dar envidia. Pero tiene que aprender usted a esperar. Fíjese, dice, adereza mesa delante de mí, ¿en presencia de quién? Fíjese. Usted va a comer una gran hamburguesa. Y su enemigo va a estar detrás de la vitrina. Y él solo con unas papitas ahí. ¿Me entiende? Mire qué dice la Biblia. Adereza mesa delante de mí, en presencia. Hay unos que se enojan, usted. Porque uno cuando tiene tribulación, quieren verlo todo arruinado. Hay gente que así es. Mire, pastores, hermanito, ¿cómo anda, ve? Siempre bien chivito. ¿Y qué querés, pues? ¿Qué haces todo arruinado como vos? ¿Qué andes como vago como vos? O sea, dice, la peor, el peor dolor es que le va a, usted va a causar envidia. Diga envidia. Vaya pues, roncha va, para que me entienda. Pero, ¿qué tiene que aprender usted? A ser oveja de Dios. Porque si no hace la voluntad, si no se deja guiar, lo más posible es que usted va a terminar como ellos. Número cinco. Siempre pondrá motivos para alegrarte. Fíjese, el cuatro. Siempre pondrá motivos para alegrarte. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa. ¿Qué dice? Está rebosando. El Señor siempre pone motivos para estar con gozo en medio de la tribulación. Yo siempre he creído, para ver la grandeza de Dios, usted necesita ver las pequeñeces en su vida. Para ver la grandeza de Dios, usted necesita... Mire, si usted es consciente y sabe tener un oído dócil, aunque usted no lo crea, usted es una persona doblemente bendecida. Y aunque se queje por cosas triviales, el Señor nos pone motivos de que alegrarnos. Hace poco estaba viendo yo a una niña que le falta un brazo, no, le faltan los dos brazos y una pierna. Y están tratando de buscar donaciones para las prótesis. Y con el cuello de acá, ella escribe y quiere ser abogada. Y la mamá la lleva en el cuerpo cargándola a la escuela. Y sabe, y viven en una extrema pobreza, pero se le ve la alegría y el deseo de superarse a esa niña de Sudamérica. Y tocaron la puerta, y esto me impresionó todavía, un diputado que es cuadrapléjico. Están sosteniendo aquí su cuello y solo con este dedito y con los dedos, él escribe y habla muy bien. Y mire usted, si le sale un mañoso, usted le gana al mañoso en correr. Y yo conozco hermanitos, hablando yo con el pastor Niki. Compartiendo yo con él, vea. Y le digo, mire pastor, y en su enfermedad, perdió el apetito, más me hartaba, me dijo. Ay, está, dije yo, enfermo que come, no se muere. Mire, usted ya la hizo, sin medio de los problemas. Usted no pierde el apetito, usted ya salió adelante, bro. Si su problema es de peso, ya la hicimos. Estamos bien. El problema es que usted con los problemas ande como Chucho Finca. El problema es que usted con los problemas ya se lo lleve el viento. Ahí estamos fregados. Porque ya no solo la parte emocional, sino también la parte del cuerpo. Pero ahorita si usted me dice, ay, mire pastor, que ya no me quedan los blue jeans. Hoy me revuelco en toda la cama, como que hoy gata envenenada. Y ahí retociendo. Estamos bien. Estamos bien. Y sabe que el señor, yo entré en una depresión bien terrible. Una de las primeras veces que me separé con mi esposa. Esta me estaba matando usted. Yo entré en una depresión horrible. Yo no podía entrar a la casa sin zamparme siete cervezas. Y yo lloraba todas las noches. De tristeza que no la tenía. Y mire, pero, y créeme yo, cristiano, así poco. Y comencé, y que estaba entrando en una cosa de que ya no quería trabajar. Solo quería tomar, 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 tomar. Yo iba al tabernáculo central. Y después del sermón, tenía que pasar a una tienda a tomarme siete cervezas. Tienda a tomarme siete cervezas para poder dormir. Y esto es literal. Pero un día el Espíritu Santo empezó a orar. Entonces yo me estaba deprimiendo. Y le dije al señor, señor, ayúdame. Y me empezó así, mire, que toca ahora, mire. Y te bañé, anda, bañate. Y ahora tenés que desplazarte a andar. Y ahora a trabajar. Y ahora ya salí. Y ahora al culto. Y ahí me mantuvo. Hasta que de repente ella me tuvo que rogar a mí. Y colorín colorado, ahí la tengo sentada. Aún todavía, ¿me entiende? O sea, me puso motivos para alegrarme. Y ahí he sentido, ¿cómo, pastor? En la iglesia. Sentía sabor, cantar las alabanzas, los cultos. No me gustaba perderme uno. Convivir, llegar a la cafetería. No me fijaba si tenía cosa buena o mala. Llegaba a tomarme un café con una semita de ladrillo. No me acuerdo cómo que le llamaba. Mataambre. Sí, una mieluda alta. Mata niño, no sé. Pero a mí no me mató. Me dio sentido. Me sacó de la depresión. Ahora, pero, ¿efecto de qué es? De ser su oveja. No me sacó de eso con mis cheros. Mis cheros me estaban hundiendo más. Mi alcoholismo me estaba hundiendo más. Mi desobediencia me estaba hundiendo más. Pero como Jesús es mi buen pastor, me sacó para salir adelante. Beneficios de ser oveja. Y para terminar, mire lo que dice ahí. El último versículo. ¿Ciertamente qué dice? Una certeza. Ciertamente. Está aseverando alguien que pasó por diferentes y peores circunstancias que las que tú has pasado. Y dice, ciertamente te está aseverando algo. Yo he visto tanto caso de hermano que ha salido adelante que por eso cuando alguien se siente en mi oficina le digo, hermano, vamos a salir adelante. Porque nuestro Cristo es más que vencedor y es nuestro buen pastor. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu bendición de tu palabra, Padre. Gracias por este precioso salmo que no solo es letra, sino que es vida a nuestra fe. Por eso, Señor, hoy te alabamos. Dios tiene grandes bendiciones para todos aquellos que toman la decisión de convertirse en sus ovejas para que Él cuide de sus vidas en esta tierra. Dios tiene grandes bendiciones para todos aquellos que toman la decisión de convertirse en sus ovejas de convertirse en sus ovejas para que Él cuide de sus vidas en esta tierra. Y sabes lo mejor es que nos va a llevar a lugares celestiales que nos ha prometido. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendice este rebaño porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Y por eso pido y clamo, Señor, por cada circunstancia sencilla o compleja que estemos atravesando. Vamos a confiar que tú nos has separado de todo ese montón de ovejas, Señor. Porque tú eres nuestro buen pastor. Y sé que vamos por el camino correcto aunque el enemigo me quiera decir lo contrario. Y yo sé que el final, Señor, el final, Dios, el final de nuestro destino no son las mejorías aquí en la tierra. El final, Señor, es donde tú estás, allá en el cielo. Por eso, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Alienta al que viene con desánimo. Obra, Señor, un milagro de sanidad al que viene enfermo. Resuelve ese problema legal, Señor, en tu nombre, como abogado, como el supremo abogado de nuestras vidas. Haz justicia, Señor, porque tú eres nuestro juez. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.